Manzana número 11 del barrio Centenario, en el barrio Fonavi, con una balacera sangrienta, lamentablemente con un fallecido. No recuerdo una situación como esta, con estas características y con tanta cantidad de heridos que terminaron derivándose después al hospital José María Cuyem. Sí, que en un ratito vamos a escuchar al director del hospital, de alguna forma contándonos cuál es el estado de salud. Decíamos que de esta balacera sangrienta que se dio en el barrio Centenario, con una muerte a traición, digamos, porque según los testigos, todo está en materia de análisis. El asesinato habría ocurrido una vez que la persona se dio vuelta, se ha quedado de espaldas. Insisto, es el doctor Gonzalo Iglesias, quien es el fiscal que tiene ahora la investigación, de una escena que fue analizada y demás, pero con heridos que han quedado, que fueron trasladados de manera urgente al hospital José María Cuyem. 5 de la tarde, en la zona sur de la ciudad, tiroteo donde además había chicos caminando con sus padres, dando vueltas. Lo que ocurre a las 5 de la tarde en cualquier lugar, ¿no? A cualquier lado. Horario a la salida de la escuela. Totalmente. Gente tirándose al piso ante el ruido de las detonaciones. Cuatro personas que resultan heridas, que después confirmaban a autoridades de fiscalía y de Ministerio de Seguridad, que pertenecían las cuatro a una de las facciones de la interna de la Barra Brava de Colón. Sí, la Barra Brava de Colón tiene dos sectores, la negrada y los de siempre. La oficial, hago el signo de comillas, en los de siempre, bueno, la negrada que se quiere quedar también con ese espacio son los integrantes que recién anunció en Luciana. Y una, la principal hipótesis, ¿por qué? Porque los cabecillas de cada uno de los barras están en las cárceles. Entonces, relacionado con lo que veníamos hablando antes, bueno, es probable que la orden haya salido de la cárcel también por algún ajuste de cuenta. Y tres hipótesis que se están investigando ahora. Por un lado, esto que vos decías también, por ejemplo, de al ser todos integrantes de la misma facción dentro de la interna de barras, se hablaba de un ajuste de cuentas. Sí. Obviamente, entre barras. Entre una facción y la otra. Claro. Esa es una de las hipótesis. La segunda hipótesis era una disputa de poder en la facción. Claro. Dentro de la misma barra. Dentro de la misma barra. Es decir, están tratando de ver cómo se... Una lucha de poder, perdón. A ver, ¿quién se queda con el mando de...? Exactamente. No es nada nuevo. Algo que conocemos bastante. Sí, lamentablemente no es nada nuevo. Es como se disputan, en principio, quedarse con... Porque las barras detrás de lo que tienen es un negocio muy grande. Bueno, y ahí viene la tercera hipótesis de investigación. Puede decir, los negocios que manejan las barras. La tercera línea que está llevando adelante, investigando la fiscalía y seguridad, está relacionada con la economía. Del delito alrededor de estos barras. Se habla de venta de droga, de kioscos y demás, y que podría haber tenido seguramente algo que ver. Bueno, son las tres cosas que a esta hora, a menos de 24 horas de lo que pasó, es lo que está estudiando. Hay cámaras, hay testigos y hay un fiscal que actúa sobre el hecho sucedido, que es Gonzalo Iglesias. Nosotros vamos a escuchar ahora al doctor Bruno Moroni, director del Hospital Cuyen, para conocer la gravedad de cada uno de los heridos. Una persona de 19 años y otra de 36. Se cuenta con, actualmente, dos internaciones, con dos pacientes con herida arma de fuego. Un paciente que tiene una lesión a nivel de herida arma de fuego, a nivel de tórax, con un neumotórax que necesitó una recorregulación de un tubo de enaje pleural, y una lesión a nivel de la vértebra D4. El paciente se encuentra con un pronóstico reservado, en terapia intensiva, bueno, haciendo los tratamientos y viendo la evolución que va teniendo momento en momento. Y otro paciente que ingresó con una herida arma de fuego a nivel de glúteo, que presentó una lesión de una fractura a nivel de férmula proximal, una fractura expuesta. Un paciente que se encuentra estable hemodinámicamente. Bueno, viendo los pasos y viendo las conductas así. El paciente tiene 19 años, el de la fractura a nivel del fémur, y 36 años, me parece, el paciente que tiene a nivel de la lesión de tórax. En el día de ayer también ingresaron una paciente con una herida arma de fuego y que también se fue de alta. Doctor, ¿la persona fallecida ya había fallecido antes de ingresar o lo hizo en el shock room? No, supuestamente entró fallecido. Doctor, la investigación, digo, justamente está en plena investigación, se podría tratar de una interna de barras y demás. ¿Han reforzado o se va a reforzar por esta situación la seguridad, la custodia en el hospital? Sí, generalmente la custodia o la vigilancia a nivel del hospital, ante sucesos como estos, se ve reforzada, digamos, y tenemos la colaboración con eso también.